Sars hace un trabajo increíble visualizando, igual que descubrimos con el vídeo que visualizando lo que hacemos como compañía le llegas a más gente y creemos que falta algo más, creemos que hay que sentir, hay que tener emociones, las tenemos ya, pero a veces son emociones, si no equivocadas y al menos emociones que nos bloquean. Otros pensaréis en qué es soñar en la empresa, para mí soñar en la empresa es crear una visión ambiciosa, hay también gente que puede pensar que si realmente se puede soñar en la empresa, que estamos en un entorno donde estamos hablando de analítica, estamos hablando de datos, estamos hablando de lógica y estamos muy engañados, Porque en el fondo el cerebro funciona a nivel emocional, la decisión se produce en el cerebro a nivel emocional, el sistema límbico mucho antes que pase al neocórtex y se justifique racionalmente. No justifica eso que no haya que analizar los datos, no justifica que no tengamos que mirar más allá de lo que conseguimos ver, pero sí tenemos que entender que la imaginación y el creer en nosotros mismos más allá de la lógica es algo muy necesario. ¿Y qué me hacen también para cumplir mis sueños? Y lo que hace falta es que empecéis a recablear vuestras mentes, empecéis a hacer nuevas conexiones sinápticas. Vivimos con la ilusión de que el mundo es estable y no es cierto, el mundo cambia constantemente. Y en demasiados sitios nos encontramos que la cultura de la compañía no deja que la gente sueñe, no deja que la gente crea en sí misma, no deja que la gente se atreva y se ríe a hacer cosas diferentes. Nos pasamos a ir trabajando con empresas que tienen una cultura de control y de miedo versus una cultura de confianza. Yo conocí a SAS a través de libros de gestión de la cultura en empresas, porque es uno de los ejemplos que aparece junto con Southwest Airlines, Google, Gore, gente que hace Gore-Tex, porque crean una cultura en la que la gente tiene la capacidad para generar ideas nuevas.